Te soñaba, te anhelaba, te esperaba y aquí estás Solamente te intuía, te quería y aquí estás Y ayer vi tu corazón como la tía, vi tu cara, tus manitas, tu boquita y tu nariz Y ayer vi tu corazón como la tía, y a la vez la tía el guío, ya me hacías tan feliz Tú, trasladarás montañas, tú, alcanzarás promesas Tú, recibirás herencia, tú, firme sobre las olas Te soñaba, te anhelaba, te esperaba y aquí estás Solamente te intuía, te quería y aquí estás Y ayer vi tu corazón como la tía, vi tu pelo, tus pestañas y que eras un varón Y ayer vi tu corazón como la tía, y a la vez crecía el mío, para darte habitación Tú, darás fruto abundante, tú, fiel siervo vigilante Tú, superarás las pruebas, tú, resolverás misterios Y ayer vi tu corazón como la tía, y a la vez la tía, y a la vez la tía, y a la vez la tía Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.